¿Qué te molesta? Simple Igual, lo mismo focalizando el bote de la otra vez ¿Qué te molesta este brazo cuando es subido? ¿Vale? Te fijas tú aquí Luego puedes montar el aire al pífer ¿Eh? ¿Vale? Ya tienes un escape Ya sale el brazo ¿Vale? Y ya va ajustando el ojo con la nariz Mira, aquí Aquí lo voy a depender a poco Si no vienes a la codilla, bajas y... Con huevo Aprieto los huevos, mira, esto está aquí ¡Bum! Podría hacer la nariz ¿Vale? ¿Vale? Aquí, boom, boom Te voy apuñalando, si pierdo ¿Sí? Pero esto no está así Esto está bien pegado aquí ¿Vale? Para que no escape Pinchos el sobraco Y aquí abro todo ¿Vale? Luego ya el brazo ya Me da igual ¿Sí? ¿Vale? Cortamos todo el cuerpo Me dejo caer Todo el cuerpo abierto ¿Sí? Echamos por dentro del torero Pongo que se pierde subir Al bícero por dentro